También te digo, te ha costado mucho reaccionar. No, no, va a ser el niño cuidado el reflejo. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Globillos! Bueno, chavales, partida de globos, uno contra uno. El niño, Neylans contra el abuelo, Vogue. Ya me lo digo hasta yo, ¿te has dado cuenta? Ya me lo has metido. A la cuenta atrás, puto. 3, 2, 1. El petróleo, hostia. Qué poco va a durar. ¡Hala! ¡Hala, qué susto! Yo paso y ponen el Robo Farmer en esta partida. Ni de coña, le acabo de conseguir la ruleta. Me gusta la idea, ¿eh? Ni de coña, ni de coña, lo pecho. Bueno. Hostia, ¿no tenías otra zona donde ponerlo, de verdad? Está bien aquí, ¿no? Te he visto gente inútil y... Es que no me ponen el Robo Farmer, paso. Hostia, no me caben. ¿Por qué van tan rápidos? Eh... Hola. Increíble. Va muy rápido, ¿eh? Te lo digo, o sea, me acaban de dejar loquísimo. Exageradamente rápido, Spook. Vale. Vamos. Aquí hay buenos alimentos. Vamos a darle a este botón. Bien. Sí. Vamos. Ya, un poquito más. Bueno, yo de momento con eso aguanto. A chiquitán. Vale. Hombre, el instaurerbo siempre va muy bien. Madre mía, que los globos dos rondas antes... La verdad es que acojona, ¿eh? Yo tengo que pasar el ratón por delante, ¿eh? ¡Hala! Si dinero, ¿hala? ¡Eh! ¿Qué está pasando? Voy a meter yo ya mi primer macaquillo. ¡Coño! ¿El macaquillo? Vamos. ¿Lo metes? Sí, se me cuelan, ¿eh? ¡Joder! ¿Qué se se cuelan? ¡Hala! Venga. 110, 80... Eso me ha gustado esa idea, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Pueden hacer algo? Bueno, yo ya acabo de hacer la locura. Tal cual. La puta locura, ¿eh? Hostia, la caja, ¿eh? Sí, sí, la caja va a estar muy bien. La caja, la caja, la caja. La caja va a estar de puta madre. ¡Cajala, caja, la puta deda! ¡Cajala, caja! ¿Dinero? Ahí te van cositas, ¿Nike? Ojalá. ¡Ha puesto la peor caja del mundo! ¡Hala, qué pozo! ¡En serio! Impresionante, la peor caja del mundo. Mira, porque no hace nada la caja. Vale, vamos a hablar de esto. No, no, la caja, sí, para los que mandan al juego. Esa ya duele mucho, ¿eh? O sea, ya duele muchísimo. Exactamente lo digo. No he quedado nada de vida esto hoy. Bueno. Bien, aguantas bien. Dan 7,2, ¿eh, Nike? Tío, aunque se le cuelan. Bueno, me muelo, sí, sí, sí. ¡Vamos! 1-0. Dos minutos te ha costado palmar. Pero no sé que me ha atrolar el juego. Sí, sí, sí. Te ha puesto la cajita en un lado un poco toca huevos. Está bien, te digo, y te ha costado mucho reaccionar. No. Para ser el niño, cuidado el reflejo. Yo la había puesto y me había olvidado. Tú manda, bro. 3-2-1. Hostia, qué rapidez. ¡Hala! Las odio. ¡Uh! ¡Uh! Puede estar graciosa, ¿eh? Puede ser que olvidemos la anterior partida y jugamos esta solo. Dios. Bueno. ¿En serio me metes con niñas? Sí, me gusta más que el mago. Vale. Bueno, a mí me encanta. Creo que es muchísimo mejor que el mago. No, soy su normal. Te he gastado unos pinchos para... ¡Hala! Creo que es mucho mejor que el mago en todos los aspectos de la vida. Mira quién limpia mejor. ¡Ay! A ver quién limpia mejor. ¿Qué haces? Normal, si me tiras mierdas. Sí que limpia, sí. Hay que aguantar esto y ponernos a salvo. Venga. Estoy a salvo, ¿eh, men? Yo ya estoy a salvo. Ya, vale. Fénix, sonrisa. Fénix, voy sobrado. Hostia, es que dos rondas antes los globos. Cuidado, que estamos en ronda la 4 mandando verdes. Claro, mandando verdes, pero aguantamos, aguantamos. A mí se me empiezan a colar, ¿eh? Vale, me gustan. La estrategia, claramente, ha sido muchísimo mejor la mía. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Ya me lo dirás. ¿No tienes esas? Y ahora, momento, que te llevarás el puto susto, que lo sepas. Sí. Bueno, como que ya te está empezando a llegar el sustito. Ah, tranquilo. ¿No? Mira, ya estás, acabo. Tengo ahí al Zichichu. A ver, el Zichichu. Los amarillos. Los amarillos también le cuesta defenderlos, ¿eh? Ya, mejor el Fénix, ¿eh? Hostia, chiquito. Es mejor el Fénix, ahí queda demostrado. Hostia, los amarillos. Qué susto te estás llevando, ¿eh? Ahí lo pongo. Bueno, ni tan mal, ¿eh? El punto céntrico. Nada, lo he puesto mucho mejor que tú, ¿eh? Mira, se te ha colado uno, campeón. ¿No va? A ver a ti. Que se te ha colado uno y no te han quitado vida. Lo acabo de ver. Eso es porque se te va a rabugar a ti. No. Hostia, y yo enviando amarillos. Me cago la cosa. Me entiendes muy bien, ¿eh? También te lo digo. Y yo enviando amarillos. Se te cuela, ¿eh, campeón? Joder. Qué maravilla, ¿eh? Joder. Saca el puto Fénix. Fénix. Uf. Da igual, ¿eh? Bueno, eso le queda igual. Es el momento en el que estoy ganando mucho pasta y tú no. A mí no me da igual. Es el momento en el que me estoy hinchando, porque... Dos mil de verde. Seguimos. Dos mil de verde. No puedes llevar dos mil de verde. Has estafado muchísimo rato. Foto. 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 Sí. Tal cual. Vale, espérate. Voy a tirar. Nada. Si no te da tiempo, vas a palmar antes. Puede ser, ¿eh? Sí. Vas a palmar. Mira lo que tengo ya. A ver. Tres mil de verde. Bueno, te estás yendo un poquito a la mierda, ¿eh? No, no. Ya tengo el Fénix. Dos mil 732. Exagerado, ¿eh? Tres mil ya. Es que siempre tengo que mirar la boca. Increíble. No, no. De verdad, increíble. Me has ganado. Voy. ¡Buah! Lo tengo hecho perfecto. ¿Qué haces ya? Nada. Nada, nada. Sobrado. Vale, vale. Ha sido una prueba. Ha sido una prueba rápida. Ha sido una prueba rápida. Y nos ha quedado muy claro que lo has defendido muy bien, ¿eh? Y más ahora. Yo voy soltando vainas de estas. Cuál es el número de vida. Que me lleva un susto de cojones, ¿eh? ¿Hola? ¿Cuándo? ¿No me he enterado? No sé, yo tampoco, pero... ¿Qué cojones? Cuidado al sustito. He tenido un shock. Mental. Esto es importante aquí. Esta partida puede ser lo más infinito que te hayas echado en la cabeza. Esto es importante también aquí. Puede ser muy infinito esto. Vale, yo ahora mismo lo defiendo. Escúchame. Vale, a mí da igual que me envíes. Ese es el resumen que te puedo hacer. Me gusta. Tu resumen. También te digo que el mío está de puta madre. ¿Vale? Mira, 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 mira. Este lo vamos a poner aquí. Va a tener un fuchichu. Va muerto, además. Mejorado. ¿Alance? ¿Un fuchichu? Sí. Yo también voy a meterme un fuchichu. Ahora que me voy bien de pasta. Fuchichu por aquí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Máquina, ¿eh? Apa. Qué 1-1 más humillante. Si te pones tornados y las aspiradoras. Sí, ha sido horror. Ha sido horror. Y al principio iba mejor, pero tenía que haber abierto más. 3, 2, 1. Desempate, ¿eh? 1-1, vamos. Uf, que gana, gana. Hostia. Ya está partida. Lo pongo ya en el medio, ¿eh? Lo pongo en el medio ya, ¿eh? Madre mía, cómo llueven. Bueno, más tarde. Más tarde puesto, ¿esto se puede? ¿Se puede poner más tarde? ¿Qué haces tú? ¿No crees un troll? Pensaba que iba a ser muy buena idea. Dios. Dios. Bueno, vamos a hacer ya la primera pieza. Tío, hola, buena, 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 buena. No llegas a tener eso y te quito la vida entera, ¿eh? Me iba a pozo, ¿eh? Te quitaba la vida entera, chaval. Vale. También te digo que... Joder, rápido, qué maravilla. Joder, risas. Se te puede llegar a complicar eso. Sí, se te puede llegar a complicar mucho. Porque quien pronto ríe, pronto se puede ir al pozo. Pronto asoma. Mira cómo asoma, mira, mira. Llevo ahí perfecto, ¿eh? Alá, ya ves, con ese va sobrado. Hombre, pegatas. Vale, tranquilidad. Vamos a ahorrar un poquito de dinero. Dale a copiar. No vayamos al pozo porque esto ya pinta feo. Vale, venga, pegatas. Dale al de arriba a la derecha, al de los papeles. ¿Al de arriba a la derecha? Sí. Venga, vamos a probar. Siempre que le daba me quitaba dinero, tío. Ahí te van a la quilla. ¿Qué dices? Te van, eh, muchísimo. Pues escúchame, a mí no me ha quitado pasta, ¿eh? ¿Qué está pasando? Tengo 1500 ahora mismo, ¿eh? ¡Con los papelitos! ¡Cómo se cuelan! Mentiroso. Hostia, que no me he dejado dar al eco ahora. ¡A ver, qué susto! 59. Vale, coño. Bueno, buena limpieza. No me he dejado por dar al papelito, tío. Ha sido buena limpieza, ¿eh? También te lo digo. Pero claro, el susto puede ser que se venga ahora. Te ha ganado algo. Hostia, qué rápido suena. Hostia. ¡Velocísimo, sí! ¡Hala! ¡Qué cabrón! Joder, qué locura, niño. ¿Qué cabrón? Joder, qué locura. Hostia, en serio. Oye, el macaco hay en medio, ¿te lo crees que rentan? ¿El macaco hay en medio, Dios? ¿Hola? Joder. ¿Pero de cuánto tienes? Tengo que tener infinito más que tú, ¿no? 900. Hostia. Tanto que tengo infinito más que tú, ¿eh? Normal, no se ha enviado la de Dios. Oye, ¿pueden hacer algo? Vamos, avión. Deberías reventarlos ahí, ¿no? Vale. ¿Por qué no dispara? Bueno. Bueno, no lo aguanta el peludo. ¿Qué tal lo aguanta? Vamos a ver qué tal. ¡Boooo! Sí, sí, sí. Suelazo. Dos, uno. Tiene la opción. Va a ser el mejor de cinco. No llevamos ni diez minutos. Tiene ganas, ¿no? De la revancha. Sí, joder. Me ha encantado. Es que el mapa también acompañaba. Tengo que decir que has puesto demasiadas tropas y muy poco mejoradas, ¿eh? Tres, dos, uno, cero. Yo pasaría. ¿Tres, dos, uno? Tres, dos, uno, cero. Pasaría. Adiós. Adiós. Puedo echar para atrás. Hostia. Igual renta echar para atrás, ¿eh? Entonces, echa para atrás. Echa más para atrás. Tres, dos, uno. Susto. Joder, susto. Susto. Este es mola. Venga, el Superman K-Lane. Adiós. Puede haber sustido, ¿eh? Vamente lo digo. Igual poner aquí el Robo Farmer puede ser buena idea, ¿eh? A mí lo he puesto, creo. Vamos a meter a este señor aquí. Va muy rápido, ¿eh? Joder, va muy rápido. Es horripilante. Vamos. Yo no sé hasta qué extremo esto va a ir bien, pero... Muy mal va a ir, de verdad. Ya, no sé si puedo evitar que se cuere alguno. Estaría de buena madre, ¿eh? En el equipo. Bueno, por acaso. Vale, a mandar. A mandar, Glovinis. Pero yo vi cómo el comer ya, ¿eh? Ojo. Hostia. Nada, nada, aguanto, ¿eh? Sí, te han llegado cosas graciosas, Ney. El que puede ser que no aguante sea yo. Vale. Lo importante es eso. ¿Qué has puesto arriba, el Robo Farmer? Sí. ¿Cuánto te ha costado? Ah, te la han dado. En la ruleta. Hostia, qué cabrón. Estás teniendo sustos, ¿eh? Millones de Spikes. Eso que me he ahorrado, ¿eh? Vale, muy bien defendido. Tengo que ir sobradísimo ahora, ¿no? Hay que decirlo. Vale, cuando te lo de las palmeras te envío. Este va a ser un bucle infinito, todavía. Vale. ¿Has puesto tornados? Sí. Muy bien puesto, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, ahí les da de cara. Si le pones el last... Vamos a ver. Ya te tengo que enseñar a jugar aquí este juego. Muy bien, muy bien defendido, la verdad. Increíble, Ney. Te la estás marcando como la Coca-Cola. Como siempre. Me está encantando lo que veo. ¿Cuánto verde tienes? Tengo que tener infinito más que tú. No sé, pero ya tengo aquí la granja del tío Pepe. Verde mil. A mí que me importa el verde. Poker, te has olvidado el juego, ¿eh? Me he olvidado completamente. No sé lo que ha pasado. Te acabas de olvidar. La granja del tío Pepe no veas tú. Lo mal que estaba viniendo. Cómo da dinero la granja, ¿eh? Me cago en la granja del tío... Espectacular, Poker. Espectacular el dinero que da esto. Qué susto. No tiene sentido. Dios, Dios. El dinero que da. Me acabo de escopiar la pantalla entera. No puedo más, ¿eh? No puedo más, Poker. La verdad es que te lo acabas de marcar con eso, ¿eh? Soy buenísimo este juego. Me cago en la puta. De verdad que soy el tío más rápido del mundo. El más bello. El más espectacular. ¿Cómo? Qué susto. Madre mía. A ver tú. Bueno, nada. Seguramente voy a empezar a gastar de todo. Empieza, empieza a gastar porque no lo paras. ¡Ah, qué susto! ¡Pamón! Dos a dos. He jugado perfecto. He jugado perfecto. Perfecto. O sea, ¿cómo has montado el tres gran gas del tío Pepe tan rápido, tío? Me pregunto. Esta persona, tío. Increíble. No, no, te lo juro. Me he olvidado de jugar a este juego. O sea, he mirado tu pantalla, he visto la mía y digo, vale, acabo de empezar. No pasa nada. Pues el que gane este ganó. Tres. Está remontada porque doler, ¿eh? Dos. Uno. Susto, el que sea. Venga. Confirmamos. Algo decente. Nunca gano este mapa, tío. Vale. Está claro lo primero que tenemos que poner. Pa' adentro, mía. Pum. Vale. Tú lo has puesto horrible, ¿no? Sí. No, yo lo he puesto bastante bien, ¿eh? Parece que no, pero ahí está. Bozándoselo. Vamos, dame co-boost ese. Vale, mierda, ¿no? Venga, siguiente. Seguimos. Esto va a ser una puta roba. ¿Qué es esto? Vale. Hay que tenerlo claro. Y tú no lo sabes, no lo puedes saber. No sabes lo que es. Sí, sí, es lo que es. No tienes ni puta idea de lo que es, ¿no? Sí, sí, es lo que es. Hostia, ¿tienes un cañonaco de esos rápidos? Dos. ¿Dos rápidos? Sí. Ah, que lo que hace es velocidad de ataque, ¿o qué? Yo creo que sí, el cañonaco ese. Sí, tiene pinta, ¿no? Sí, tiene pinta. Ha sobrado ya el tío. Tiene pinta. Me parece muy interesante, ¿eh? Lo que acabo de hacer. Súper interesante. Esta joya, se me da demasiado bien, tío. Improved. Bueno, bien improvisado. Pero quizás demasiado tarde, ¿no? El Improved. Sí, sí queda velocidad de ataque, sí. 100%. Vale, a ver, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Vale. La carreta. Aquí le llevo los elementos. Como decía el tío Richard. El tío Richard es una buena persona. ¿Ya me empiezas a mandar de esos, tú? Va a tocar los huevos un poco, ¿no? Sí, pero la bromita... La bromita te ha jodido, ¿eh? La bromita. Y encima, es que ni los paran. Vamos, vamos, vamos. Vale. Ah, no, no, no. Oye, yo no tengo la skin aquí. ¿Qué ha pasado con mis skins? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Me han robado? ¿De quién? Yo tenía skin de todo. ¿No te acuerdas de que tenía todas las skins compradas o qué? Ya, pero mira el macaco ese que tienes, tío. ¿Qué macaco? Yo lo veo como el tuyo, ¿eh? Tal cual. Ya, eso es verdad, ¿eh? A ver. Creo que puede haber un serio problema. Puede haber, puede haber. Puede estar, ¿eh? Puede estar. ¡Puede estar! ¡Susto! Me podía haber humillado. Me he esperado a la ronda 11 para mandarte los globos. Y mira que he tardado. ¡Tres, dos! ¡Suelo! ¡He puesto carretas, tío! ¡He puesto carretas! Ya, pero, coño, muy tarde. Yo ya he visto el problema. Se lo sacó la 1 y digo, a muerte. O le ataco o me ataca. ¡Tres, dos, chavales! Nos vamos con la victoria. Alargando el vídeo para vuestro disfrute y la humillación pública del niño contra el abuelo. Ya está, chiquito. Te quiero un montón, bro. Ha sido un placer. Nos vemos. Adiós de SkinClub. Descripción. 15% de bonos en todos los vídeos que no son de SkinClub. Tenéis el link de la intro que también nos dan el 15%. Así que, aprovechenlo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!